Sí, momento de alegría, digamos, y bueno, alegría por lo del Festival del Pescador, creo que fue una fiesta muy importante, pero ya nos lo va a contar Andrés Balone, que es el presidente comunal, nuevo presidente comunal, un joven. ¿Cómo andás, Andrés? Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karim? Hola, Oscar. Les agradezco esta posibilidad también de manifestar a través de su importante medio de comunicación, de su programa, este evento muy lindo que se desarrolló hace escasos 10 días en la localidad de Sauceviejo, durante 4 noches, que por ahí es un orgullo para todos los sauceños, como es específicamente el Festival Folclórico del Pescador. Ahí van a pasar algunas imágenes que tenemos del festival. Ni más ni menos cumplieron, se cumplieron justo un aniversario, 30 años. 30 años. Exactamente, arrancó en el 84 y bueno, año tras año fue creciendo. Digamos, hubo un presidente de comuna que estuvo mucho tiempo en la localidad que, digamos, fue un precursor, un visionario en su momento, como fue Pepe Vázquez, de este festival. Que ha sido homenajeado en el festival incluso. Que ha sido homenajeado, es decir, exactamente a su familia. Es un cacique, digamos. Digamos, a su familia estuvo presente durante la noche del domingo, la tercera noche del festival, donde obviamente se le hizo el reconocimiento a su familia, a una persona que aportó tanto para el crecimiento de este festival que lo posiciona como uno de los más importantes a nivel provincia. Es decir... Claro, vos decías el orgullo del Sauce de contar con el festival de estas características. Yo digo, más allá del Sauce, obviamente la gente del Sauce tiene que sentir un orgullo especial. Pero para los santafesinos, yo estuve la noche del domingo. Sí, sí. Bueno, amigos fueron el sábado, que fue una noche muy... Yo estuve el sábado. Viernes y el sábado fueron muy concurridas. Pero digo, es un orgullo para la provincia, no hay un registro así, cuatro noches de tanta gente y de tanta jerarquía artística. Tanta calidad. Exactamente, sí. Ya trasciende la localidad de Saucevijo, obviamente es un festival que está instalado en la provincia, donde concurrentes de distintos puntos de la provincia, y no solamente de la provincia de Santa Fe, sino también de la vecina provincia de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires, se hicieron presentes en las distintas noches, donde obviamente lo mejor del folclore a nivel nacional está presente en el escenario mayor, que tiene casualmente el nombre de Horacio Guaraní, también conjuntamente con Vázquez en su momento fueron como las dos personas que empezaron a potenciar y a ubicar el Festival del Pescador en esta cúspida en la cual se encuentra hoy en día, y donde obviamente siempre el desafío va a ser desde nuestra gestión mantenerlo y estar a la altura, digamos, de esa masividad con la que la gente concurre. Es decir, se cumplieron 30 años y bueno, se arrancó a las 20, 30 horas cada una de las noches, se extendió hasta las 5 de la mañana, es decir, no solamente artistas consagradas, sino aquellos que están dando sus primeros pasos a nivel folclore, a nivel local, a nivel regional, también tuvieron su espacio, es decir, es un evento en el cual previo al festival, durante un fin de semana de diciembre, se desarrolló un pre-festival, porque dada, digamos, la importancia que tiene el festival ya en la provincia y en la región, hay muchos artistas que quieren estar presentes en el escenario mayor y la única variante que le encontramos a través de la Comisión de Cultura de la Comuna de Sauce, es realizar un pre-festival donde se seleccionan determinadas categorías, distintas áreas, como para estar presentes específicamente durante las 4 noches del festival. ¿Y qué cantidad de gente participa de ese pre, digamos? Del pre-festival, los carres se anotaron alrededor de 100, perdón, de casi 100 conjuntos entre ellos, grupo, a ver, un solista femenino, solista masculino, grupo de danzas, grupo vocal, es decir, digamos, teniendo en cuenta las distintas categorías, hubo más de 100, digamos, inscripciones, es decir, en la comuna, lo que permitió a su vez que durante el fin de semana previo a Navidad, sábado y domingo, se arrancara a las 18 horas y se extendiera aproximadamente hasta las 3, 3 y media de la mañana. Obviamente que hay un jurado idóneo, es decir, un jurado donde lo integran determinadas personas que se dedican a lo que están en el ambiente del folclore y que fueron seleccionando categoría por categoría y bueno, y de ahí, digamos, el salto al escenario mayor Horacio Guaraní durante las 4 noches, digamos, del segundo fin de semana de enero, donde es por costumbre se desarrolla el Festival del Pescador. Es impresionante la cantidad de gente alrededor, es decir, los puestos de chori, normales, digamos, a venta de artesanías, muy valiando, muy buenos. Pero yo pensaba, digamos, como una ciudad, una localidad como Sauce, que es localidad, es un pueblo, ¿cuántos habitantes tiene Sauce? Según el último censo rondamos los 9.000, 9.500, pero obviamente hoy en temporada, ya hoy se triplica la población en temporada alta porque, digamos, hay muchos vecinos de la ciudad capital, obviamente, que tienen su casa de fin de semana. Sí, y después de diferentes localidades que tienen su casa en Sauce. O sea, una localidad que está acostumbrada a recibir cierto grupo de gente, más los fines de semana que los días de semana, que de golpe en esos fines de semana llegan 70.000 personas. Entre las 4 noches aproximadamente 60.000 personas hubo. O sea, ¿cómo hacés para preparar una ciudad, la gente que trabaja en el festival, para meter 60.000 personas más, digamos, y que salga todo bien? Porque afortunadamente es un festival que viene siempre muy prolijo. No, ni hablar, hay un apoyo importante por parte del gobierno de la provincia. Y específicamente de la policía, que, digamos, organiza el evento de tal manera que no haya que lamentar ningún hecho grave, ningún hecho adictivo. Ahí estamos viendo, mirá, fíjate, imágenes de lo que es la plaza, lo que es el balneario, se termina siendo... Exactamente, se conjugan varios factores. Uno es este, o sea, es un, digamos, un escenario natural a orillas del río Coronda, donde hoy en día funciona un balneario. Cada uno instala su sillita en la arena. Exactamente, esa otra ventaja hoy... Esa es otra ventaja, mantiene la esencia, eso que vaya la gente con el sillón, con la conservadora, con la canastita, con los sándwiches, lo que sea. ¿Con la conservadora? Sí. De cada dos, había tres que llevaban la conservadora. Oye, hablando del Día Nacional de la Chopera o Internacional, bueno, la Chopera, los barriles también. Claro, sí, impresionante. Contingente de amigos que se llevaban su barril, o sea, no hay ningún impedimento en ese sentido, o sea, es una entrada popular, que digamos, durante el último evento se fijó el precio en 60 pesos, como consecuencia del importante apoyo que hay del empresariado de la localidad de Sauce. Eso mencionaba. Exactamente, y es un evento donde la familia concurre y los amigos, es decir, al margen del precio de la entrada está permitida la posibilidad de entrar con su sillón, con su reposera, con su conservadora, con su comida, con su bebida. Es un lugar donde, digamos, desde donde se instala el espectador se ve de manera espléndida, digamos, espectacular el escenario, porque está montado sobre el río Coronda y a la vera del mismo. Digamos, donde te ubiqué es una platea natural, digamos, por denominarlo de alguna manera. O sea, si bien desde la comisión organizadora, es decir, desde la comisión de cultura se instalan 5.000 sillas plásticas, de todas maneras no es obstáculo para que la familia o el concurrente específicamente vaya con su sillón, con su reposera, se ubique en el mejor lugar que pueda y se disfrutan, digamos, de cuatro noches a puro folclore, donde obviamente también tiene mucho que ver el sonido y la iluminación. Se contrata lo mejor de lo mejor. A ver, lo mejor de lo mejor. Yo quedé impresionado, yo le voy a confesarte, yo hace muchos años que no estaba en los veranos porque trabajaba en otro lugar y no había ido nunca al Festival del Pesjador. No imaginé encontrarme con eso. Yo no imaginé encontrarme con ese escenario, con esa tecnología, con ese despliegue. Sí, sí, sí. Es una liga, digamos, de primer nivel todo. Sí, sí, todo de primer nivel. Al margen de los artistas consagrados, de los mejores de los artistas regionales, todo lo que es el sonido y la iluminación, por ejemplo, lo que el fin de semana que viene arranca en Cosquines, ese mismo sonido y la iluminación están presentes en el Festival del Pescador, lo mismo con determinadas innovaciones tecnológicas, con una pantalla LED, otra pantalla por el tema de pasar en vivo y en directo lo que se está cantando, lo que se está actuando, el público también, el juego de cámaras que hubo a través de los muchachos del SAT, es decir, hubo determinadas cuestiones que también hacen al evento y que se pensó a partir de esta nueva gestión como para implementarlas y mejorar o aportar nuestro granito de arena para que el festival siga creciendo. O sea, es un festival de la localidad y de la provincia. Ya te vamos a invitar, ahora disfrutalo, ya te vamos a invitar a ver con qué te encontraste, cuáles son los planes a futuro, en 15 días, 20 días te vamos a llamar a ver cuáles son las propuestas que trajiste al ganar la comuna. Ni hablar, no, no, te agradezco por brindarme este espacio para seguir difundiendo algo que es un orgullo del sauceño y de la provincia en sí, que es un evento cultural que ya trasciende la localidad y obviamente determinadas cuestiones que tienen que ver con la gestión en materia de obra pública y de servicios, en lo sucesivo estaremos presentes, te agradezco por tu invitación y así lo charlaremos, Oscar. Bueno, muchas gracias Andrés Balón, presidente de la Guardia del Sauce.